Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, hoy, 3 de mayo, se cumplen 40 días de inicio de la cuarentena el pasado 24 de marzo. Por eso, les recordamos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden el lavado de manos y la desinfección porque todos unidos podemos estar venciendo este virus y recuperando nuestra economía. Además, aprovechemos la cuarentena para compartir momentos en familia, para analizar cada uno de nuestros actos y buscar un mundo mejor para cada uno de nosotros, en armonía con la naturaleza, sin importar diferencias sociales, políticas ni religiosas. Como siempre, desde Voces del Senado, un agradecimiento a todas aquellas personas que no pueden permanecer en sus casas, dados los servicios que prestan, como personal médico, fuerzas militares, guardias de seguridad, colombianos que trabajan en supermercados y domicilios, encargados de aseo y mantenimiento, y sobre todo, a nuestros campesinos. A ellos, a todos ellos, muchas, muchas gracias. También saludamos a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos arroba senado gop co, siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. ¡Bienvenidos! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo Segundo Vicepresidente Alexander López Maya El secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Hoy en Voces del Senado les contamos Senadores de la Comisión de Ordinamiento Territorial denunciaron la mala gestión de los bancos en el tema de crédito Pese a las medidas implementadas del gobierno enfocadas a los microempresarios La inmensa población afrodescendiente en algunas regiones del país está en grave riesgo por el precario funcionamiento de la salud en los entes territoriales El impacto en materia económica y laboral para las mujeres colombianas durante la pandemia genera preocupación al interior de la Comisión para la Equidad de la Mujer Pronta acción frente al COVID-19 Exigencia de los senadores en Comisión Tercera para los reclusos de las diferentes cárceles Integrantes de la Comisión Sexta expresaron su preocupación por la situación del sector hotelero y las personas que se están quedando desempleadas en el país Congresistas de las bancadas de oposición propusieron al presidente de la República una iniciativa para mitigar el hambre en el país durante la cuarentena El aumento exponencial de casos de COVID-19 en el Amazonas se pudo evitar Advertencia del Senado al gobierno nacional Más detalles en minutos Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado y les contamos que congresistas de la Comisión de Ordinamiento Territorial continúan en reuniones no presenciales con diferentes funcionarios del gobierno para manifestarles las preocupaciones que más apremian a los colombianos ante la situación dada por la pandemia En esta ocasión invitaron a microempresarios y citaron al ministro de Comercio Exterior para profundizar en el tema de ayudas a aquellos emprendedores quienes generan cerca del 60% de empleo en el país Más detalles a continuación con el periodista César Alexander Ariza Para el empresario del sector automotriz Guillermo Fernández es insostenible los pagos para sus trabajadores y expresó la dura situación de prescindir de casi la mitad de su equipo de trabajo A diciembre de 2018 tenía 165 empleos Por el tema de los paros y lo que ha sufrido el departamento a 2019 de diciembre terminé con 105 empleos A hoy, a marzo, tengo 65 empleos He mermado mi nómina casi en un 60% por problemas del mismo departamento y mismo problema comercial y mi nómina vale 90 millones de pesos mensuales Y como tengo una de las empresas que entró en ley 11.16 No soy visible ante la banca para solucionar mi problema Entonces, esa es la realidad que tenemos los empresarios Esa es la realidad del departamento del Cauca La verdad, los subsidios no están, ni no me van a llegar Esas 65 personas, no sé qué va a pasar La verdad, porque no tenemos cómo pagar esos 90 millones de nómina Entonces, lo que dicen de que acerquemos a los bancos para que obtengamos un crédito, eso es no viable Para el senador Jorge Eduardo Londoño del Partido Verde La situación es responsabilidad directa del gobierno por no tomar acción frente a los bancos quienes son los encargados de los créditos Pero claro que el gobierno nacional puede hacer algo Claro que lo puede hacer Y lo pudo haber hecho en los decretos de estados de excepción Ustedes mediante decretos de excepción regularon las libertades de los ciudadanos que es lo más sagrado en una democracia Ustedes crearon impuestos Ustedes a los funcionarios públicos les subieron impuestos Esto si no lo hicieron con los privados cuando trayéndolo a colación hay un estudio muy certero que apareció en el Banco de la República en donde los que más ganan salario son los de las farmacéuticas los servicios financieros la minería, la energía y a ellos no les pusieron impuestos para que pagaran Lo que es más crítico, presidente la tasa de captación es del 4.5% el DTF, efectivo anual Es decir, los bancos ganan casi 4 o 5 veces más de la platica que los ciudadanos colocan allá en los bancos Nosotros no le podemos decir a los microempresarios ni le podemos decir a los colombianos que es que vamos a hacer esto y que vamos a aplazar el crédito y que esa no es la solución La solución es de fondo y es bajar las tasas de interés y es llamar al sistema bancario a que se ponga la mano en el corazón Por su parte, para el ministro de Comercio Exterior José Manuel Restrepo todos los sectores del país sin distinción deben tomar partido en las problemáticas que deriven de la pandemia Este tipo de escenarios que enfrentamos tan difíciles, tan inciertos y tan complejos requieren por primera vez un trabajo de unidad un trabajo entre todos Aquí yo creo que espacios como este deben ser espacios para empezar a proponer iniciativas Yo he tratado de recoger algunas de las propuestas no solamente de las dificultades o de las quejas sino de las propuestas porque es identificando propuestas conjuntamente y trabajándolas entre todos entre el Congreso, entre el sector privado entre el gobierno nacional entre los gobiernos locales entre los propios ciudadanos que encontramos salidas Sin embargo, el senador del partido Centro Democrático Carlos Meisel expresó la necesidad de crear una mesa de concertación para solucionar este tema que apremia a muchos colombianos y que no se puede seguir evitando Yo creo que aquí es el momento de un llamado a una gran mesa de concertación porque uno escucha a los bancos decir que todo está fantásticamente bien y que ellos están otorgando los créditos y por otro lado uno escucha a toda la ciudadanía quejándose y yo estoy seguro que no están mintiendo con respecto a la forma como se están vinculando y otorgando estos créditos Por lo tanto, yo creo que es la hora de llamar a las empresas, a las pymes llamar al gobierno y llamar a los bancos porque además muchas de estas empresas lo que están pidiendo es que les hablen con claridad Ellos se pueden preparar después que les hablen con claridad y les digan cuáles van a ser las reglas de juego que ellos van a tener en medio de esta crisis Además, este tejido empresarial es el responsable lo he repetido mil veces es el responsable de sacarnos de jalonar nuevamente la economía cuando esta pandemia pase si Dios mediante pasa Voces del Senado Según el senador Luis Iván Marulanda los afrocolombianos ubicados en los departamentos de la región pacífica deben ser atendidos en forma de vida para enfrentar la pandemia pues son en su mayoría personas de escasos recursos y población de la tercera edad La información con el periodista Hernando León Banegas El senador del partido Alianza Verde Iván Marulanda llamó la atención del gobierno para encontrar alternativas en materia de salud que le permitan al Estado colombiano atender la población afro que se encuentra en la región del Pacífico y hace parte de la población que integran los 106 municipios en estado de vulnerabilidad y alto riesgo ante la pandemia Nos lo han explicado los científicos las poblaciones con hipertensión con problemas de sobrepeso y de obesidad son particularmente vulnerables a la pandemia al coronavirus adicionalmente el 80% de estos municipios son hogares en situación de pobreza multidimensional el 80% de estos hogares y entonces la pregunta más concreta sería la siguiente de esos 113 municipios de poblaciones afrocolombianas 106 de ellos de acuerdo con información de la red social alerta coronavirus pacífico 106 de los 113 municipios no cuentan con ninguna unidad de cuidados intensivos integrantes de la comisión para la equidad de la mujer se reunieron en sesión no presencial con el director del DANE Juan Daniel Oviedo con el objetivo de conocer el impacto económico que tiene la crisis sanitaria en las colombianas Alexander Arisa con el siguiente informe el número de mujeres económicamente inactivas reveló el director del DANE asciende a 9.5 millones es por eso que para la senadora liberal Laura Fortish las ayudas que vaya a realizar el gobierno nacional deben incluir la sostenibilidad de las microempresarias que se encuentran inactivas por la cuarentena aquí lo importante es que exista un enfoque diferencial no todas las mujeres somos iguales no es lo mismo una mujer mayor de 40 años que de pronto tenga acceso a internet o viva en una zona urbana a una mujer que viva en el sector rural o una mujer que es madre cabeza de hogar y tiene a su cargo un hijo o un pariente con una discapacidad pienso que el enfoque diferencial es vital para el desarrollo de estrategias en las mujeres colombianas y esa es una invitación importante que quiero hacer yo soy coordinadora en el senado de la comisión accidental para las personas con discapacidad he recibido llamado por parte de madres cabezas de hogar que tienen en este momento eran emprendedoras tenían un restaurante donde le daban también empleo a mujeres cabezas de hogar este restaurante ya ha sido pues ya se declaró en quiebra y no va a continuar por eso lo importante del acceso a esos créditos aunque no es la solución porque estamos dándole unos meses aparentemente para que puedan pagar sus nóminas pero sin embargo lo que estamos extendiendo el tiempo para que finalmente también lleguen a la quiebra por su parte el director del DANE Juan Daniel Oviedo destacó que el compromiso del gobierno precisamente es evitar que quienes terminen más perjudicadas en esta crisis sean las mujeres ese desempleo afecte de forma más que proporcional a mujeres que a hombres porque así la historia lo ha dicho entonces un poco nuestro rol es decir busquemos la forma de que la historia no se repita que tenemos que gestionar desde la política pública como lo está haciendo el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Trabajo pueda romper esa inercia histórica de que cuando al mercado laboral le va mal le va a peorar a las mujeres que a los hombres de igual manera la senadora del partido Farc Victoria Sandino señaló que la inyección de capital será clave para brindar garantías a mujeres niños ancianos y personas en condición de discapacidad quienes son los que se están viendo más afectados y por tanto deben ser prioridad en esta crisis nosotros hemos venido promoviendo un proyecto de ingreso vital que tiene una serie de pilares quisiera de manera breve plantear aquí algunos elementos por ejemplo para quien va dirigido el ingreso vital de existencia estamos promoviendo que sea para las personas con discapacidad o personas adultas mayores que no están pensionadas igualmente el ingreso vital garantizado dirigido a personas que realizan labores de cuidado y allí fundamentalmente son las mujeres ya lo hemos dicho en toda la cifra son las que están comprometidas en estas labores y un tercer aspecto que este ingreso vital sea remunerado dirigido a las personas desempleadas hombres y mujeres fundamentalmente aspiramos que ese ingreso vital y que invitamos a esta comisión que abandere esta iniciativa ese ingreso vital sea de unos 400 mil pesos este es un estudio riguroso serio que según las cifras mismas del DANE podría estar abarcando alrededor de unos 12.6 millones de personas es decir el 25% de la población colombiana eso sería muy importante hay iniciativas y hay esclarecimiento de donde saldrían los recursos para garantizar este ingreso vital o lo que muchos han llamado renta básica Voces del Senado Los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos le pidieron al Ejecutivo atención preferencial para enfrentar el contagio del coronavirus en las cárceles y exigieron de algunos ministerios respuestas a sus inquietudes la información con el periodista Hernando León Banegas Rodrigo Villalba senador integrante del Partido Liberal en desarrollo de las actividades de la comisión que tiene a su cargo los asuntos del mercado de valores cuestionó al Ejecutivo al continuar con el traslado de presidiarios de cárceles con alto número de positivos de COVID-19 hacia otros penales que ya muestran resultados de la irresponsabilidad de la acción desarrollada Lo que sí tengo posición y me parece una irresponsabilidad muy grande y tiene que responder el gobierno de la ministra de justicia es por las cárceles ¿Cómo es posible que siendo la cárcel de Villavicencio un foco de infección hayan hecho trasladar allí reclusos a otras cárceles y llevaron la epidemia a Florencia trasladando unos reclusos a Florencia y ayer oí una noticia que habían hecho lo propio con la cárcel de Picaleña uno de los infectados que salió positivo con COVID-19 es un recluso que han trasladado a Villavicencio me parece una responsabilidad muy grande y alguien nos tiene que responder y por supuesto que el Ministerio de Salud tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo Desde la Comisión Tercera del Senado como integrante del Partido Conservador Efraín Cepeda dejó ver su preocupación por la cárcel de Villavicencio como también pidió explicaciones ante las cifras de contagios y el número de fallecidos en Colombia que viene en crecimiento y espera una concreta respuesta del gobierno ante las estadísticas Veníamos de alrededor del 2% de manera que quisiera que nos hiciera un comentario en la medida de cuáles son los factores por los cuales se ha duplicado esta tasa de alrededor del 2% a más del 4% que aunque son por medios bajos todavía en el mundial sí preocupa el ascenso que se viene haciendo y finalmente caso de cárceles fundamentalmente la cárcel de Villavicencio más de 100 casos ahí los pacientes ahí aislados uno si ustedes detectaron qué pasó allí cuál fue el detonante si realmente fueron unos traslados qué acciones se están haciendo porque hasta el viernes pasado o jueves quizá se habían hecho solo unas 200 pruebas allí frente a una población de 1.800 internos entonces un poco saber porque ahí hay un foco muy delicado que merece no solamente ese concurso a través del IPEC y de los PEC sino que el Ministerio de la Salud también acometa eso de hecho esa cárcel responde por casi todos los contagiados del departamento del Meta Voces del Senado Los integrantes de la Comisión Sexta se reunieron esta semana con los jefes de cartera del turismo y el trabajo para analizar cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los colombianos de cara a una situación que parece no mejorar en la voz de Gloria Moncayo la ampliación de este informe la senadora del Centro Democrático Rubi Chahui enfatizó que el sector hotelero aún carece de ayudas la nómina del sector hotelero solo hotelero se estima más o menos en 210 mil millones de pesos adicionalmente ministro hemos hablado y escuchado a las agencias de viaje y nos dicen que hay una disminución superior del 80% en sus ventas si nos podemos a mirar todo esto podemos ver que la afectación de los empleos es más o menos 375 mil en el sector turismo 110 mil en el sector hotelero 500 mil en los empleos directos y más de un millón de empleos indirectos en toda la industria gastronómica miremos a ver si se puede hacer la devolución ministro del hipoconsumo o del IVA correspondiente a los meses de enero y febrero y también no cobrar en los meses durante esta pandemia o sea son muchos temas que hoy están pidiendo a grito el sector y yo creo que a este sector le tenemos que dar un trato especial usted y el gobierno han sido muy solidarios pero necesitamos un empujón mucho más grande para que de verdad a este sector lo podamos rescatar por su parte el senador liberal Iván Darío Agudero señaló la necesidad de apoyar a las empresas que han dejado huella en el país y el fortalecimiento de las rutas de trabajo en materia hotelera y turística el sector del turismo que hoy ha sido tan golpeado merece nuestro apoyo porque ha sido la vitrina para mostrar la gran riqueza de cada rincón de la geografía nacional la calidad de su población y la inmensidad de nuestra cultura hoy se debe reinventar con tecnología e innovación hemos visto que es posible nuestra solidaridad al sector que más alegría nos brinda que ha abierto las puertas a la felicidad de millones de personas que pueden adentrarse en nuestra cultura por eso quiero hacer un llamado a los bancos para que flexibilicen los requisitos en los estudios de los créditos que requiere el sector es el momento de contar con su apoyo un gremio que por años les ha depositado su confianza sus recursos ahora necesita que no se apliquen los mismos criterios para el estudio de riesgo crediticio pues estamos en una situación de excepcionalidad lo que implica medidas excepcionales si no lo hacen es el deber del estado actuar adoptando todas las medidas legales que sean necesarias para garantizar que bajo el pretexto de la autonomía de la voluntad privada se sigan cerrando las puertas a los gremios que hoy lo necesitan más que nunca de igual manera la senadora del partido FARC Sandra Ramírez indicó que los decretos sancionados por el gobierno no fueron pensados para velar las necesidades de los colombianos en el marco de la revisión automática de constitucionalidad del decreto 488 del 2020 sobre medidas laborales en el análisis realizado por las centrales sindicales CUT CTC y las organizaciones sociales de apoyo se estima que la norma es contraria a la constitución por las siguientes razones que las vamos a exponer primera ausencia de consulta con la comisión política laboral y salarial y participación de colectivos de representación de trabajadores que es una norma señor ministro Aster segundo por la violación de principios constitucionales por la pérdida del derecho a la destinación ordinaria del auxilio y por la pérdida del derecho al preaviso de las vacaciones quería mencionar esto porque hoy tenemos en nuestro país desde el 13 de marzo al 6 de abril 346.878 pérdidas de empleo y esto va a sumar y a sumar y le hago una pregunta sobre la ARL que tenemos enormes quejas sobre las ARL señor ministro están entregando equipos que no son actos para el trabajo entonces yo yo pregunto qué se está haciendo para que las ARL cumplan con la dotación de personal de salud Voces del Senado Las bancadas de oposición integradas por los partidos Polo Democrático Alianza Verde Colombia Humana Decentes Unión Patriótica MAIS y FARC a través de la propuesta Un Mínimo para la Vida solicitaron al gobierno del presidente Iván Duque implementar un programa de ayudas para las personas vulnerables y que están pasando hambre como lo son madres cabeza de hogar trabajadores informales personas en condición de discapacidad entre otros Más detalles y ampliación de este informe con César Alexandra Riza Los recursos de los cuales Adrián Estas Ayuda serían de los programas asistenciales que ya vienen operando así como de la suspensión de la deuda externa afirmó el senador Carlos Lozada del partido FARC y a partir de esta propuesta iniciemos un diálogo que nos lleve a un verdadero consenso nacional que posibilite que a partir de un acuerdo por una vez en nuestra historia podamos dirigir la mayor parte de los recursos económicos que han sido producto del ahorro durante muchas décadas y del trabajo de los colombianos a favorecer a aquellas personas que históricamente han sido excluidas en nuestra sociedad seguramente que esto va a abrir la discusión acerca de dónde van a salir los recursos cálculo que se hace es que si se requiere este plan de emergencia para tres meses en un promedio de 19 entre 16 y 19 millones de pesos estaríamos hablando de una cifra cercana a los 94 billones y consideramos que con la unificación de todos los programas asistenciales que hay en este momento pero además decretando una moratoria en el pago de la deuda externa más un préstamo del propio Banco de la República y apelando al 10% de las reservas internacionales que tiene Colombia hoy en día que abarcan 213 billones de pesos es posible por otro lado para el senador Alexander López esta propuesta beneficiaría cerca de 11 millones de hogares de estratos bajos otorgándoles un salario mínimo en promedio mientras dura la cuarentena nacional la renta básica universal es temporal como lo hemos dicho y hay que recalcarlo y en ese aporte de un salario mínimo o promediado de acuerdo al número de personas en esa familia se estarían beneficiando 32 millones de colombianos 11 millones de familias realmente como lo han dicho acá mis compañeros aquí sale plata para todo el sector financiero ha recibido en esta pandemia más de 14 billones de pesos de manera directa para esa plata volverla a colocar en las pequeñas empresas medianas empresas e inclusive hacer corrupción con estos dineros como el caso de Fidu Agrario donde se beneficiaron grandes empresas del sector agroindustrial en ese sentido el presidente Iván Duque para lograr ahorrar más plata ha decidido enviar a diversos sectores especialmente a los obreros de la construcción y a los trabajadores de la manufactura y otros sectores enviarlos a la guerra es más las denuncias que tenemos hoy es que no hay condiciones de bioseguridad para estos trabajadores esta propuesta entonces busca proteger a esos colombianos que hoy están saliendo a las calles y a las vías que hoy están reclamando del Estado solidaridad pero también atención Voces del Senado Para finalizar les contamos que desde la Comisión Tercera del Senado Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal le recordó al gobierno que la actual situación que se vive en el Departamento del Amazonas fue denunciada con anterioridad la información con el periodista Hernando León Banegas Según el senador Mauricio Gómez el actual panorama en salud del Departamento del Amazonas es lamentable y poco alentador su futuro hoy en una huelga general y con insuficiencia de equipos la ciudad de Leticia sigue con el mayor porcentaje de infecciones en Colombia y enviando unos geles y unas batas por parte del gobierno no se enfrenta una pandemia y máxime cuando el Ejecutivo presta oídos sordos a las advertencias que desde el Legislativo se hacen todo puede pasar hoy en el Amazonas hay 40 casos y solo hay 5 ventiladores en el departamento 2 para COVID y 3 para otras patologías mientras que el senador Araujo pelea por 100 más de 140 que hay hoy para Cartagena aquí estamos hablando de 4 para una población de 80 mil habitantes que son parte de Colombia que son colombianos los que viven allá yo quiero decirles que hoy la salud en Leticia está en paro absolutamente la clínica privada que hay en Leticia tiene solamente 5 camas de UCI pero ninguna tiene ventilador hoy y están urgidos viceministro Moscoso y yo se lo pedí hace 15 días y no ha pasado nada de nuevo personal de salud que acompañe a este sector en el departamento yo quiero que pensemos lo que puede pasar allá si el gobierno no actúa rápidamente y con agilidad y yo responsabilizo al Ministerio de Salud de cualquier cosa que pase en el departamento del Amazonas porque se les advirtió porque se les dijo porque se les informó porque se les alertó porque yo lo dije hace 15 días y tengo la llamada que le hice viceministro y solamente han respondido con una carta de fecha abril 18 para mandar 280 geles antibacteriales 125 batas 5000 guantes y esto no se trata de elementos solamente se trata de personal calificado que pueda acompañar la gestión de salud en el departamento del Amazonas todo no es Bogotá todo no es Barranquilla todo no es Cartagena Cali o Medellín estos departamentos del sur del país también merecen toda la atención del Estado porque son ciudadanos colombianos síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co o a nuestras redes sociales senado colombia en facebook y en twitter somos arroba senado go co no nos cansaremos de decirlo no olvidemos acatar las medidas de las autoridades recuerden el lavado de manos y la desinfección todos unidos podemos vencer este virus este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa raquel gutiérrez vizcaíno la coordinación de maritza pardo rojas y en el trabajo periodístico gloria moncayo alexander arisa álvarez y hernando león vanegas bajo la producción de carlos mario segura romero y la locución de edgar segura les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana buenos días los sábados